Hola, soy Manolo Lama y conmigo está Paco González. Bienvenidos a este emocionante partido internacional. Hoy estamos todos con España. Se van frente a la selección de Estados Unidos. ¡Ha visto bien a su compañero! Así es como se busca el hueco a la espalda. ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! Hoy a punto de marcar de cabeza. ¡Buenísimo el remate! ¡Qué bien ejecutado el gesto del cuello, eh, Manolo! Ese movimiento ha sido de ariete total. Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro. ¡Busquette! ¡Cock es resurrección! ¡Isco! ¡Envenenado! ¡El pase es interceptado! ¡Atención a Morata! ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se me levantó en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Fíjate González, porque ha sido un gol de muchísima calidad. Es difícil ponerla ahí donde la ha colocado. Ha entrado por donde duele, rasita y junto al palo, con mucha clase, sí señor. ¡Ferre por ese costado! ¡Despeja del centro! ¡Despeja el balón y se le da que destina para el próximo! Prueba de lanzamiento Iniesta Se la pueden quitar Iliada Iniesta Presiona bien Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 Buen pase buscando la espalda defensiva Sale para evitar sorpresas La defensa presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos El colegiado detiene el juego Y atención, cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta Como un tiro a la portería contraria Que bien, pase, viene, pasa Que maravilla Atención a Morata De verdad que si alguien quiere saber lo que es juego combinativo Mira este equipo, mira la repetición Banco de Chicharro que han marcado Hasta defensa Manolo Tendría que reconocer que este ataque ha sido Está muy fino de cada portería Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Se puede ir contento a la caseta porque, madre mía Que bien ha jugado Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Otro partidazo este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete Y victoria para su equipo ¡Chantán y activa la TV! ¡No! ¡He does esco ¡Suscríbete al canal! ¡오� absorbe al canal! ¡Se poverty también